Ríe de la calma, el alma sí de estí, el alma sí de estí. No eres ti un sueño, disteño y timor, ríe de la calma, el alma sí de estí. No eres ti un sueño, disteño y timor, disteño y timor. No eres ti un sueño, disteño y timor, disteño y timor. Ríe de la calma, el alma sí de estí, el alma sí de estí. No eres ti un sueño, disteño y timor, ríe de la calma, No eres ti un sueño, disteño y timor. No eres ti un sueño, disteño y timor, disteño y timor. No eres ti un sueño, disteño y timor. No eres ti un sueño, disteño y timor.